La mejor canción que te puedo entregar El mejor concierto que te puedo dar Es mi vida como un sacrificio de alabanza Creo Señor en Ti Dame una fe mayor Quiero donar para Ti Mi música en fe mayor ¿Qué tal amigos de María Visión? Bienvenidos una vez más a este su programa Música en fe mayor Marco López le damos la bienvenida Y estamos muy contentos de compartir Completamente en vivo aquí con ustedes en este programa Que hoy se viene muy especial Porque hemos estado especialmente los que nos siguen Por las redes sociales a través de Facebook principalmente Hemos publicado que hoy día vamos a estar compartiendo Algunos tutoriales de canciones Les vamos a estar enseñando algunos cantos Y les pusimos por ahí un comentario Para que nos dijeran que canto de nuestra autoría Porque son los que conocemos Quieren que les enseñemos Así que todavía estamos recepcionando eso Para que en algunos minutitos más Ya les empecemos a compartir estos cantos Que ustedes mismos nos vayan pidiendo Margarita ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿De qué te ríes tú? De que empezó la transmisión Y ya me empiezo a acomodar Y pongo el micro Y salí a cuadro junto contigo Ah pues O sea tantos años todavía no aprendes Mi afán de protagonismo O sea Ya lo va reconociendo Al menos lo va reconociendo Ahí va Ya avanzamos un poquito Es que me voy dando cuenta Y yo Aprovechando ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Cómo estás Marco? ¿Cómo estás Margarita Addy? Qué gusto saludarlos a todos Este No sé No tengo que voltear ¿A qué Addy? Este Qué gusto estar aquí otra vez Y a compartir un programa más Un poquito más de la música Que le cantamos a Dios Y bueno Ya después de un rato Sin tenerla con nosotros Nuevamente está Addy Aquí con nosotros ¿Qué tal Addy? Hola, buenas noches Muy bien Ya extrañaba estar aquí con ustedes Lo bueno es que ya regresamos Después de las vacaciones Con todo Y pues a seguir Con mucha más música para Dios Además les quiero compartir Que Addy hoy nos va a hacer Un adelanto de su producción musical De hecho Así literalmente Se le adelantó al Mosco Así que esperemos Porque estaba esperando El disco del Mosco hace un tiempo Pero Addy parece que Cuando hice el disco Me dijeron que era música Adelantada a mi tiempo Entonces me estoy esperando Pero Addy ya nos va a compartir Algo de su música Ya al rato Van a poder también Escuchar un poco Nomás es una probadita De lo que Addy está preparando Y que pronto también Nos va a presentar Su producción Y esperemos que Mosco También ya se ponga las pilas Y próximamente También ya nos presente Su producción ¿No? Así es Ya Porque ya la tiene lista De hecho Ya terminé el disco Ya Gerardo Ya no es culpa de Gerardo Gracias Gerardo Este Ya ahora es este De hecho es otro Gerardo El que me iba a diseñar No Ya estamos diseñando Tienes una función Con los Gerardos Sí no Tengo una mala suerte No es cierto Ya estoy diseñando la portada Y me falta registrar unas canciones Y ya estamos del otro lado Bueno Así que ya pronto Tendremos material nuevo Y Margarita también Ya está recién empezando A trabajar en su producción Mariana 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 Ya vamos arrancando Con los primeros pininos Del disco Mariano Que va a grabar Margarita Así que también Aquí hay mucho material Por presentarles Y porque vayan conociendo ya Nueva música católica Que se está haciendo Así que quédense con nosotros Porque diría el programa Se viene muy bien Así que sean todos bienvenidos ¿Qué te parece si oramos? Oye ya no Ah sí Venga Nada Bueno Los invitamos a orar entonces Pongámonos en presencia de Dios Para consagrarle al Señor Este momento Este encuentro Este programa Y lo que aquí vamos a vivir Sea también una ofrenda Que suba ante el trono de Dios Para Él nuestra música Para Él nuestra alabanza Y nuestra adoración Yo necesito más de tu amor Yo necesito más de tu amor Hoy llena mi corazón Ven y ámame Señor Yo necesito más de tu amor Yo necesito más de tu amor Hoy llena mi corazón Ven y ámame Señor Ven quebranta mi vida entera Hazme Jesús a tu manera Ya no quiero ser Señor Un mal testigo de tu amor Quiero mi vida ofrecerte Oh ven Jesús Ven a entronarte Que en el sufrir la tentación Yo no me aparte de tu amor Transformame Señor Reina en mi corazón Te presentamos Señor Con tu vida Con nuestra habilidad 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 Que en el sufrir la tentación Que en el sufrir la tentación Que sabemos Que esa es una ofrenda Que te agrada Porque sabemos Que tú nos esperas Con tu amor Con tu misericordia Y de corazón La ponemos En ti Señor Porque lo que queremos Es serte fieles Es no fallarte Es no caer más En pecado Que sea esta Señor Nuestra ofrenda Nuestro ofrecimiento El día de hoy Que nos des de tu gracia Para que en todo momento Y a través de esta música Recordemos Y recibamos eso Que nos hace falta Señor Eso que nos hace Ser imperfectos Ser incompletos Eso que solo tú puedes dar Para llegar Ante tu presencia Señor Te lo pedimos Y te cantamos Señor Yo necesito más de tu amor Hoy llena mi corazón Ven y ámame Señor Yo necesito más de tu amor Hoy llena mi corazón Ven y ámame Señor Ven quebranta mi vida entera Hazme Jesús a tu manera Ya no quiero ser Señor Un mal testigo Un mal testigo de tu amor Quiero mi vida ofrecerte Oh ven Jesús Ven y ámame Señor Que no sufrí la tentación Yo no me aparte de tu amor Transformame Señor Reina en mi corazón Reina nuestro corazón Jesús Que seas tú siempre en nuestra vida Una necesidad primordial Como el aire que respiramos Amén Amén Y ámame Sí Muy bien Oye si te he escuchado Yo no te escuché en la voz Pero sí Yo supongo que al aire Yo lo escucho Es que ella canta para adentro Canta muy íntimamente Porque cuando regaña Su voz no es tan dulce Ni tan bajita Yo ya estoy consciente de eso Hay una diferencia Se canta susurrándole al oído Yo supongo que al aire Sí se escuchó Hay que aquí El comentario es porque Aquí en el set no se escuchó Pero al aire sí Muy bien Oye pero tenemos ahora Algo que compartir Este Él es nuestro invitado Para el próximo Retiro Femayor Y estamos bien contentos Porque aparte Lo hemos visto demasiado activo Trae muchas actividades ahorita Y qué bueno que Va a poder acompañarnos Él es Luis Enrique Azcoy Desde Perú Que bueno quiero compartirles Ahorita un video Que me encantó Que es de Pues el canto Es muy Catequético O sea nos ayuda mucho A saber A conocer un poco más De nuestra fe Específicamente El sacramento De la reconciliación O la confesión Como muchos otros le dicen Claro que Cuando yo vi el El título del canto Dice yo A caray Se llama Tiempo de Amnistía ¿No? Pero es que así es Azcoy Como son los títulos De las canciones Así es Azcoy Es un cantante Más En el ámbito social ¿No? Él se distingue Sus composiciones Y además tiene mucha poesía Mucha metáfora En sus letras Así que Se entiende Viniendo de Azcoy Un título así Sí claro Aparte que es muy linda El canto es muy lindo Así que los invito A que Lo disfrutemos juntos Y ahorita seguimos comentando Sí oiga Quiero antes de que vaya el video Se me olvidó Se me olvidó Estamos en la página De Música en Fe Mayor A como 50 likes De llegar a los 15 mil Like En la página Así que Les invitamos Que si usted no le ha dado like Ayúdenos a ver si de aquí A que termine el programa Llegamos a la meta De los 15 mil Suscriptores En nuestra página De Música en Fe Mayor Se lo vamos a agradecer mucho Así que si no le ha dado like Aproveche este ratito también Para meterse a la página De Facebook Música en Fe Mayor Ahí ya Margarita También publicó una foto De que estábamos en vivo Ahí nos puede dejar Su mensajito Su saludo Porque en un momento más Adi va a empezar a compartir Sus saludos Y todo lo que usted nos escriba Oiga nomás Es que algunos se nos enojan Porque no escribe mucha gente Gracias a Dios No siempre alcanzamos A dar todos los saludos Pero dentro de los tiempos Que tenemos Tratamos de darlos todos Así que vamos a tratar De ser ágiles Pero si por ahí Se nos escapa alguno Por favor Tenga misericordia con nosotros Porque los tiempos en televisión Son así de rápidos Así que Es que sabes que A mí me gustaría que supieran Que no es que elegimos Cuáles saludos Sí y cuáles saludos No La verdad que no es La medida que llega Además Los leemos directamente De la página de Facebook Entonces hay una cosa Que yo no sé por qué sucede Yo pensaba que se iban Iban apareciendo En orden cronológico O sea El que va escribiendo Y ya se va apareciendo Pero no De repente aparecen unos Que hace 7 minutos Y otro hace 30 minutos Hace 2 minutos Entonces No es algo que podamos Controlar nosotros Tratamos de irnos Como corridito Pero creanos Que no es intencional De todas maneras Déjenos ahí su saludo Entonces Y por favor Dele like a la página A ver si de aquí Antes que se acabe el programa Ya llegamos a los 15 mil Nos vamos entonces Con el videoclip De Luis Enrique Ascoida De Perú Tiempo de Amnistía Ahora que tengamos El retiro Femayor Y que veamos a Ascoi Le vamos a preguntar ¿Qué onda con el conejo? ¿Qué onda con el conejo? No, hay que decirle Que traiga el conejo No, que traiga el conejo Al Femayor Sí, claro ¿De qué sirve saber? Que venga Yo quiero una selfie Con el conejo Un conejo El conejo azul Es súper guapo Es ponjadito Y todo Oye, me gusta mucho el video ¿Sabes por qué? Porque nos Los ejemplos que ponen De lo que es el perdón Lo que hace más bien El perdón de Dios En nuestras vidas Como restaura Al grado de quedar Como nuevo O sea, aquí no ha pasado nada Obviamente que eso sucede Más bien en el corazón de Dios La mala memoria de Dios Él perdona Y en verdad Que ya no se acuerda De lo que hicimos Nosotros sí A veces Te hablan Marco De lo que hiciste Me hablan No te hagas No te hagas Nosotros difícil Sí, sí, sí Exacto Es lo que iba a decir O sea, a veces nosotros Somos los que No nos perdonamos Cuando Dios ya Nos perdonó No nos perdonó Y no nos perdonó Por lo que hice Sí, solemos ser más implacables Más jueces con nosotros Que con el rato Pero bueno Buena canción Eso también es para recordarles a ustedes Que ya se acerca Nuestro octavo Fe Mayor Internacional Aquí en la ciudad de Guadalajara En los próximos días 21, 22 y 23 de octubre Y todavía hay cupos Va a estar Luis Enrique Ascoy Va a estar Azenet González De Monterrey Va a estar Monseñor Ayúdame, ayúdame Francisco Moreno Que actualmente Es el obispo No, arzobispo Arzobispo De la diócesis de Tijuana Acaba de De hacer posesión Porque antes estaba En Tlaxcala De hecho cuando lo invitamos Todavía estaba en Tlaxcala Y él es el actual Coordinador Nacional Del DIMUSLI Que es el departamento Ayúdame Yo ando como Viviendo medio No te preocupes No, misito Todos te perdonamos Estamos en tiempo de admitida No, miren Perdóname Que vengo llegando de Chile Hace un par de horitas Me bajé del avión Después de como 15 horas De vuelo Ando todavía Ando más allá Que acá todavía Pero bueno Aprovecho de mandarle Saludos a todos mis amigos Chilenos A mi familia A todos mis amigos Se te olvidó un poquito El mexicano Marco Sí, ya se me pegó De nuevo el chileno Sí, sí Sí, yo de nuevo Hace una semanita en casa Ya vuelvo a hablar Como chileno Ahorita la comida Estaba picando Si nomás tenía pimienta En la comida Ya volvimos al Bueno, volvamos al Bueno, entonces El retiro fue mayor Monseñor 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 Francisco Moreno Barroso Que es el Encargado Nacional De De MUSLI Que es el Departamento De Música Litúrgica La Dimensión De Música Sacra De México Así que pues Además vamos a estar Todos los que nos ven aquí Vamos a estar ahí Compartiendo con ustedes Obviamente también Van a mandar por ahí Gerardo Gabriel Que últimamente Andan muy ocupados Gabrielito Con mucho viaje Entonces de hecho Hoy día no nos pudo acompañar Porque viene llegando Desde Hidalgo Apenas Pero bueno Ahí le mandamos saludos A Manu A ver si regresa De Europa Yo creo que ya se nos quedó Por allá Está camina y camina Está haciendo el camino De Santiago De Santiago Este Manu Ahorita Pero pues nunca se le ha dado La caminada Entonces Lo que sí es seguro Pero los demás De Teresa también O nada más Él se fue a caminar Invitaciones También va a estar en Mosco ¿No? ¿Yo? ¿En el retiro? En el camino de Santiago Ah, yo Ah, en el retiro Entonces Sí, claro Me voy enterando Que sí voy a estar Todo lo que estamos aquí Encantado con gusto 21, 22 y 23 de octubre Aquí en Guadalajara Es el octavo Femayor internacional Va a estar el padre Modesto Lule También Va a estar por supuesto El padre Candelario Sánchez El padre Benjamín Vega Robles De Querétaro Y encargado nacional De la formación de coros El padre Candelario Que ustedes lo conocen Muy bien Director De la escuela superior De música sacra De aquí De la arquidiócesis Va a haber gente maravillosa Así que Vale la pena Hacer el esfuerzo Y anímese Porque todavía Hay algunos cupos disponibles Si usted quiere inscribirse Y quiere ser parte De este De este octavo Femayor Que es un Encuentro para músicos Y evangelizadores Católicos Puede escribirnos Al correo Femayor Arroba Hotmail.com Ahí les van a dar Todos los informes Ficha de inscripción Y todos los requerimientos Que se ocupan Para que usted haga El proceso de inscripción Y pueda acompañarnos No lo deje para el último Porque ya van quedando Muy poquitos cupos Y a la mera hora Siempre De última Nos llega gente Y no Ya le avisamos Y le hemos estado avisando Del retiro Desde marzo Que pusimos la fecha Y ya hay mucha gente Y ya hay mucha gente Que ya ha sido Ha estado más abusada Y se ha ido inscribiendo Con tiempo Así que pues Es tiempo de que usted También aproveche Esta oportunidad Porque son oportunidades De oro Para crecer Para compartir Entre amigos Ustedes que han estado En los Femayor Aprovechando Me queda un minutito más Mosco ¿Qué te ha parecido La experiencia De estar ahí En Femayor En los retiros? A mí se hace muy padre El ambiente que se vive De tanta gente Con tantos ánimos De aprender música De aprender sobre todo Cómo crecer en la fe A través de la música Y para a través de ella Compartirlo O sea Si es una experiencia Muy padre Porque si es Algo muy específico Lo que buscamos Y algo también Muy sincero Y es eso Aprender cómo Transmitir con sinceridad Ese mensaje Es una oportunidad Lindísima Para compartir Entre músico Entre amigos Entre evangelizadores Compartir sueños Compartir música Y muchas cosas más Que Dios Nos permite vivir Ese fin de semana Vamos a un pequeño corte Quédese con nosotros No se olvide darle like A la página de Música En Femayor En Facebook Porque ya casi casi Llegamos a los 15 mil Quédese porque ya volvemos Con los tutoriales Venga Y regresamos a su programa Música En Femayor Tenemos los saluditos Y bueno Tenemos un saludito muy especial Que me va a dar mucho gusto Compartirlo Mi amiga Mónica Milagros Álvaro García ¿Se acuerdan del milagrito Moni? Ah pues bueno Moni fue la primerita En poner el saludo Y nos comenta La canción del Papa Me encanta Saludos desde Los Cabos Marco Margarita Me gusta la de perfume Adi bendiciones en tu disco Gracias Moni Luego dice Pedro Olea Donoso Recién pude conectarme Saludos desde Quintana De Tilcoco En Chile Va para Marcos Directito Paola Montelongo Buenas noches Me gustaría mucho Que compartieran El canto Pan de Vida Saludos y bendiciones Desde Aguascalientes Petra Domínguez Lorenzo Buenas noches Estamos viendo el programa Desde Veracruz Saludos y bendiciones A todos Citelita Flores Me gustaría escuchar El canto Que dice Levanto mis manos Adi con el otro micrófono Perdón Perdón Te tomas esto Seña para decir No es necesario Este micrófono Creí que estaban Hablando entre ustedes No, no, café Perdón, perdón Perdón Ok, dice Citelita Flores Me gustaría escuchar El canto Que dice Levanto mis manos Levanto mi corazón Porfa Saludos desde Huehuetán, Chiapas Un saludo en especial Al padre Cirilo Villarreal Sánchez Luis Raúl Bernal Cabrera Hola, buenas noches Felicidades por el programa Muy bueno el canto De Tiempo de Amnistía Saludos desde Zaragoza de Guadalupe Municipio de Carimaya Muy cerca de Toluca Dios les bendiga Enrique Salazar Parroquia Dulce en nombre de Jesús Ciudad Fernández Bendiciones a todos Los que hacen posible Fe Mayor Raúl Rico Hola, buenas noches ¿Cómo puede resumir Su material de cantos litúrgicos? Bueno, puede ingresar usted Raúl A la página www.mariavision.com www.mariavision.com O como se dice en Sudamérica www.mariavision.com Porque creo que nos escribe De Argentina Y ahí está La tienda virtual En la tienda virtual Usted ingresa Y puede seleccionar el material Y ya ahí le explican El proceso Para que usted pueda Hacer el donativo Y se le envíe el material Así que yo creo Que es la manera En que usted puede adquirir No solo nuestra música Sino también Todo lo que La tienda virtual De María Visión Está poniendo a disposición De usted A nivel de música católica Sigamos Y bueno Unos saluditos más Carlos Alberto Alanis Saludos desde Monterrey Para mi esposa Paulina Mis hijos Fabiola José Carlos Pazo y bien para todos María Ángeles Hernández Muy buenas noches a todos Quisiera que compartan El tema Enseñame Saludos y bendiciones A la familia Hernández Hernández Jesús Cruz Buenas noches Dios los bendiga Los estamos viendo Desde Jonuta Tabasco Saludos a mi esposa Chelly Saludos a la esposa Chelly Carmen Carmen Abreu Yuju Saludos carmelos Dios les siga bendiciendo Abundantemente Aquí dice Yuju Saludos carmelos Dios les bendiga Sigue bendiciendo Abundantemente Yo no obtinería el tono La verdad Dice Son sal de muchos Somos sal de muchos Le ponemos Sabora a la vida Como dice la banquilla Saludos Saludos Pues mira Yo creo que más que saludos De lo que tenemos aquí Es de la publicación Que se hizo De pedirnos cantos Aguantame un segundito Con los tutoriales Porque tengo un saludo especial Que me están pidiendo De Chile Precisamente la gente De Que nos Recién nos saludó Pedro Pedro Lea Me estaba compartiendo Que Ahí en En su En su pueblo En Tilcoco Quinta de Tilcoco La comuna Que pertenece a la región De O'Higgins La sexta región De Chile Lamentablemente Acaba de ver una profanación A la Virgen del Carmen Con Rayados Anarquista Para que Él nos pide también oración Y pues desde aquí Por supuesto Le mandamos un saludo muy grande A toda la comunidad católica De allá de Tilcoco Pues ánimo Son los tiempos Son los tiempos Que nos toca vivir Una iglesia Que está viviendo Lo que últimamente Se está llamando Esta cristofobia ¿No? Y pues bueno Así fue siempre la iglesia Desde los tiempos de Jesús Por algo Jesús Terminó Crucificado Porque pues desde ahí Se nos enseñó Que el camino de la cruz O el camino de la resurrección Pasa necesariamente Por la cruz Así que ánimo No se nos Aquí en México diríamos No se nos agüiten En chileno dirían No se nos bajoneen Todavía hay cosas lindas Que el Señor seguramente Siempre de la desgracia Y siempre de lo tremendo O de lo duro Que podamos vivir Siempre Dios saca Alguna obra maravillosa Donde sobreabundó el pecado Sobreabunda la gracia Esa es su palabra Así que saludos Y ánimo a toda mi gente por allá Oye Algo que nos comentaba Pedro Esamente es que También mucha gente Que no profesan nuestra fe Gente no católica Se sintió indignada Ante estos actos vandálicos Así que también Le mandamos un saludo A todos los hermanos Que no profesan nuestra fe Pero aún así Defiendan a nuestra madre María Que obviamente Han mostrado su repudio Ante estos actos Que Dios nos bendiga a todos Y que nuestra madre María Pues nos Nos siga cubriendo Con su manto Protegiéndonos Y poniéndonos siempre En los brazos de Jesús Muy bien Ahora si Mosco Vamos a tutoriales Pues mira Este Leyendo aquí La solicitud de la gente Que quieren conocer Varios cantos Este Yo creo que uno de los Que más se repite Es el de pan de vida Hay varios pidiendo Ese canto Así que vamos a enseñar Así que vamos a enseñar pan de vida Vamos a mostrar el tutorial De pan de vida Tan bonito canto Miren Esta es una sección Que nosotros Estamos haciendo Por internet En nuestra página De youtube FemayorTV Ahí hemos estado Compartiendo con ustedes Algunos cantos Enseñándoles Los acordes Lo básico De los acordes Porque Yo sé que Hay muy buenos Guitarista Gente que conoce Mucho de música Y que puede enriquecer Mucho más Todos estos cantos Pero nosotros Tratamos de que Estos tutoriales Les puedan ayudar A todo el mundo A aprender Nuestras canciones Y las puedan incorporar A su repertorio Tanto a nivel litúrgico O como En las distintas Celebraciones Pastorales Donde también Nos toca cantar Como retiro Encuentro Jornada Conciertos Hay cantos Para todos Y entonces Esto les puede ayudar Para los que han pedido Porque pidieron mucho La de Jesús está vivo Jesús está vivo Es uno de los tutoriales Que ya está en nuestra página Si usted quiere Lo busca En youtube Ponga Tutoriales De canciones O ponga la página Mejor FemayorTV Y ahí está La lista de reproducción Que se llama Tutoriales de cantos Y ahí va a encontrar Ya tres canciones Que ya hemos subido Jesús está vivo Por primera vez Que es un canto Con un muñón Y nacido para Marte Entonces ahora Vamos con la De Pan de vida Que les parece Entonces para que Vaya tomando nota Aquí nosotros Vamos a ir mostrándonos Mostrándoles Las pisadas Como se dice por acá Los acordes Y vamos a ir Enseñando Parte por parte Este canto Las vamos a cantar En red Que es el tono Re mayor Que es el tono En que con Margarita La cantamos Cuando la cantamos Juntos Porque yo cuando la canto Solo Por más que tengo Tono alto No llego a esas A esas tonos No tampoco es No puedo tanto pues Pero en red Si cuando canta Margarita Ahí ya Ya podemos Además es un tono Que es muy Como Muy propio Para tanto varón Como mujer Para varón Que cantan Como varón En re sostenido De verdad Bueno Nosotros lo vamos a enseñar Aquí en re Usted puede ver aquí Lo primero que voy a hacer Es tocar Vamos a cantar La primera estrofa Para que la escuche La conozca Si no la conoce Y luego vamos viendo Los acordes Que aquí no es Eso es ahí Lo que Usted va a poder Viendo en pantalla Lo que voy yo haciendo Ahí con los acordes Las pisadas Vamos Margarita Misterio de amor Oculto en un mar Cordero inmolado Víctima y altar Quedarte quisiste Muy cerca de mí Oh gloria escondida Has venido Hasta aquí Ok Esa es la primera estrofa Esa es como La línea melódica Básica De la primera estrofa Que después también Cuando yo empiezo a cantar Ya cae la noche Es exactamente igual Entonces hay un Hay un círculo de acordes Que es lo que vamos a hacer A continuación O sea ahora Ahora lo que voy a hacer Es nombrarle los acordes Puedo ir tarareándola Y mientras Margarita Va a estar agriendo Para que ustedes Vayan descubriendo Yo le voy nombrando Los acordes Venga Vayan tomando notas Vayan tomando notas Venga Empezamos en re mayor Fa sostenido menor Si menor Fa sostenido menor Sol mayor Si menor Mi menor Sol mayor La mayor La segunda estrofa Es exactamente igual Así que Vamos a cantarla Y vamos a ir viendo también Para que vean ustedes Como va Haciendo el progreso De los acordes Y ya pasamos al coro Para luego enseñarle También los acordes del coro Vamos ahí Ya cae la noche En mi corazón No pases de largo Quédate Señor Reconocerte quiero En la fracción del pan En la fracción del pan Quita las vendas De mis ojos Para poderte contemplar Eres Jesús Eres Jesús El pan de vida Pagado del cielo Para mí Y ante tan sublime Milagro de amor Y ante tan sublime Milagro de amor Rindo mi vida Rindo mi vida En adoración En adoración Muy bien El coro Ahora vamos a tararear Ese corito Y yo le voy a ir nombrando Los acordes Igual como lo hicimos Con la estrofa Vamos entonces Entonces nos quedamos Como medio en blanco Dice Empezamos en re mayor La mayor Si menor Fa sostenido menor Sol mayor Mi menor La mayor Fa sostenido menor Fa sostenido mayor Siete Si menor Si siete Mi menor Sol mayor La mayor Otra vez Re mayor La mayor Si menor Fa sostenido menor Sol mayor Mi menor La mayor Fa sostenido menor Fa sostenido mayor Siete Si menor Si siete Mi menor Sol La Y para el final Pan de vida Sol Y re Como pueden ver Esta Sencillita 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 O no No les parece Tu toca guitarra Adi no No Pues ya vas a aprender Con esto Pero si esta sencilla Recuerde Darle like A estos videos También ahí En nuestra página De facebook Perdón De youtube Femayor tv Porque ahí estamos Compartiendo Estos tutoriales De cantos Que espero No les sirva A ustedes También Vamos a seguir Con algunos otros Tutoriales En un rato Más A ver Si usted Quiere alguna Otra Porque Nos han pedido Como 20 Títulos Diferentes Pero están Todas Como empatadas En uno Así que Todavía Necesitamos Que ahí Definamos Porque vamos A alcanzar A compartir Quizás Otro más Uno o dos Más Según los tiempos Como nos vayamos Pero ahora Se viene Un momento Especial Porque nuestra Queridísima Adi Nos va A presentar Parte de su Producción Adi Muy bien Bravo Ay si estoy Emocionada Nerviosa Pero No No veía El momento O sea No me imagino Que ya llegue el momento Pues Pero muchas gracias Encuentro Es el título Encuentro Es la producción Encuentro Si Más que nada Esta producción Va a ser una P Son seis temas Y el concepto Del disco Es mi encuentro Con Cristo Mi encuentro Con Dios Es testimonio Todas las canciones Hablan de esa experiencia Que tuve Con Dios Con María Con la Eucharistía Con todos estos elementos O sea es un disco Muy testimonial Totalmente testimonial Totalmente evangelización Totalmente conversión Eso que estamos viendo Ahí en pantalla Ya es la portada oficial Si 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 No es la edición Bueno Bueno Todavía van a ser Algunos pequeños cambios Pero son mínimos Si Probablemente no va a ser Adi Pero Si van a cambiar a la modelo Van a cambiar la flor Van a cambiar las letras Va a ser una rosa roja Muy bien Si pero ya más o menos Va a ser esa la portada Pero se ve bonita Me gusta la portada Se ve como fresco Si fresco Y sobre todo Me interesa llegar a los jóvenes Y personas que no estén Tan acercadas Entonces Y eso no se ve tan Como que católico Católico Entonces Quizá eso pueda ayudar Para que otras personas Como alejadas Puedan acercarlo Pueda servir el testimonio De alguna manera Muy bien Oye ¿Desde cuándo ya llevas Trabajando en este disco? Mmm Pues No tanto como Mosco Me imagino No Fue todo muy rápido De hecho Al revés Al revés Esto salió muy rápido O sea De hecho Yo tengo queriendo hacer un disco Desde los 18 Ahorita tengo 22 Pero bueno Ya luego contaré mi historia Pero ahorita Ya tenía yo Como que toda la idea Todo este año Lo tenía en mi corazón Pero no sé ni por dónde Ni cuándo Ni cómo De hecho Quería compartir Que su retiro De fe mayor del año pasado Para mí fue como Ese pasito Que me faltaba decirle Si a Dios Yo decía Si Dios, si Pero cómo, cómo Y Dios me dijo No te pures Recomienda el fe mayor Recomiendo totalmente el fe mayor No, la verdad es que sí O sea Ahí fue cuando yo me di cuenta De toda la gama Que existe de músicos católicos Y Fue mi sí Mi sí, sí señor Quiero cantar fuerte Y este ya es el testimonio Entonces Todas las canciones Son composiciones tuyas Todas son composiciones mías Y básicamente Es como más mi experiencia Entonces Es un poco más íntimo Pero Sí De hecho la canción Que la voy a compartir ahorita Habla de Yo me entrego señor O sea Es como Ya la entrega Y de hecho Esta es la única canción Que es mitad inglés Mitad español Así que Ahí tenemos subtítulos automáticos Tú dale Yo canto Bueno Si no quiero apantallar Yo canto mitad mexicano Y mitad chileno No hay problema Y mitad mapuche Y mitad mapuche no Bueno Vamos entonces Aria A ver que Para que la gente Ya vaya conociendo Un poquito de tu producción Para que ustedes También tengan un adelanto De este trabajo Que Aria ha estado preparando Con mucho cariño Y que pronto También nos lo va a presentar Ya de manera oficial Aquí en el programa Bien Si esperemos que pronto Bueno la canción se llama I surrender O yo me entrego Y el primero es inglés Y luego se repite en español Para que no se preocupen Si la primera parte No la entendemos Tranquilos Viene la traducción Viene la traducción Exacto Vamos entonces Va I wanna make this forever I wanna keep myself Completely After knowing you There's no turning back You stole my heart So sweetly And I can't wait To merge Into your love And I can't wait To tell others What they're missing Yeah I surrender Yeah To your love To your love I surrender I surrender To your love God To your love Quiero que dure para siempre Quiero entregarme enteramente Porque después de conocerte No hay vuelta atrás, quiero seguirte Y no puedo esperar para sumergirme En tu encerro, amor, quiero derretirme Yo me entrego a tu amor Yo me entrego a tu amor, mi Señor A tu amor, I surrender Yeah, yeah, yeah To your love, to your love Yo me entrego a tu amor Yo me entrego a tu amor Yo me entrego a tu amor No te molestes para que Gerardo te haga caso tan rápido Ya terminé pues, pero... Está muy bien, muy bien, felicidades Sí, pues es como un estilo más como soul, como pop, como blues Y de hecho esa la hizo Kiki Kiki Troya Ese arreglo Ese arreglo lo hizo Kiki Ah, muy bien Sí, hice tres con Kiki, tres con Gerardo Ah, muy bien Pues felicidades Y espero que a la gente también le haya gustado todo este trabajo que está haciendo Adi Preparando ya su producción que próximamente ya la vamos a tener aquí disponible Y nos va a presentar el disco completo Esto nomás fue una probadita Vamos a un pequeño corte y ya volvemos No se olvide de darle like Nos faltan como 35 likes para llegar a los 15 mil Así que todavía si usted no le ha dado Métase a la página de Facebook Música en Femayor Y denle like a nuestra página Para que pues cada vez esta comunidad vaya creciendo más Volvemos enseguida aquí por María Visión Música en Femayor Música en Femayor Música en Femayor Música en Femayor Muy bien, ya estamos de regreso aquí en Música en Femayor Música en Femayor Nuevamente los volvemos a invitar a que le den like Nos quedan solamente unos 15, 20 minutitos de programa A ver si antes de que se acabe el programa ya podemos decirles Contarle con alegría que llegamos a los 15 mil Ojalá no nos dejen aquí en vergüenza Vamos, Mosco Quitarle like y volverlo a poner no cuenta No cuenta, no Tiene que ser Los que ya le dieron like pues le agradecemos Solamente gente que a ustedes no le han dado like Tiene que ingresar a Facebook Busque Música en Femayor en nuestra página Comparta nuestras publicaciones Compártala y le pone like a la página Y esa es la que va contabilizando ¿Bien? Así que esperemos que en este ratito esos 35 likes lleguen Entra Pues bueno, mientras vamos a mandar unos saludos que tenemos aquí en la publicación A José María Curipán desde Argentina Esperemos que ya haya logrado conectarse y vernos aquí en el programa en vivo Margarita Hernández Nos manda saludos Santos Mora Desde aquí de Zapopan José Reyes Desde San Juan Evangelista Muchas gracias Este, tenemos también saludos desde Comitán Chiapas De Isa Bel Está separado Isa Bel Oye, es muy lindo ¿Isa Campana será? ¿Por qué? ¿Bel es Campana? ¿Por qué si se pide Campana? A lo mejor sí A lo mejor sí Todo puede pasar ¿Sabes que en Facebook se ponen cada nombre que uno ya ni sabe y anda, termina inventando cosas? Este, yo, a una vez, si nos ve, que no creo, se llama Anabel, si le decíamos Ana Campana Ay Pero bueno No hay bloopers míos, no hay bloopers míos Carlos Palacio también, saludos desde Ciudad Constitución, Baja California Sur Este, y también saludos a la familia Palacios Espinosa Eh, Doris Reyes, también saludos hasta Nuevo Laredo Muchas gracias Eh, Joel Infanzón Gómez, saludos Tenemos por aquí a Severo Calo También desde Tampico, Tamaulipas, muchos saludos hasta allá Araceli Gómez Cruz, también pide algunas canciones Este, Fernanda Jacobo Flores Desde Tepic, Nayarit Joao Pumian Desde Capuacán, Veracruz Ese sí me agarró, bueno, pero por todos lados Este, es que la A tiene su, como si fuera ñ, no sé yo cómo se pronuncia eso Este, también, esto me lo brinco porque no lo voy a leer bien Ceci Arias, un saludo Pedro Lea, Danoso No, sí Adi es la de los descalabros Y Gabriel, bueno, no sé Este, yo procedo ser prudente Regina Mariscal, saludos desde Oaxaca Tenemos a Armando, un saludo Como no, Armando Soto, amigo de los Femayor Él es incansable, él puede también Pregúntenle ahí, que lo ven en los comentarios Si lo recomiendan Sí, lo agradecemos a Armando porque Armando Ha inscrito a mucha gente para este Femayor Y también por ahí lo buscó, no sé si ya se hizo la rifa Estaba rifando para poder venir una guitarra de paracho Para venirse al retiro Para venirse al retiro Sí, vea, hay gente cuando uno quiere, puede Nada más hay que hacerle su trabajito Pero hay mucha gente que está haciendo muchas cosas para venirse al retiro Me quedé con ganas de una guitarra de paracho Ahí encárgasela, Armando, ya tienes que traerte una de mí Este, Antonio Macías desde Dumas, Texas Ya tenemos más, ¿quieres que pasemos? Hay una canción Adi y Acá Ah, bueno, también saludos a Raquel Chamorro Dice, hola, quiero su CD Soy de Goya, Corrientes, Argentina ¿Cómo puedo obtener su CD? Creo que fue el que le respondió más a ratito, ¿no? Meditaciones Ah Bueno Bueno, llegamos por acá A ver Hay muchos saludos de ella, por eso dije a ella Ahorita ya saludaron a Araceli Gómez Pero lo que pasa es que ella nos está pidiendo que saludemos al padre Fernando Carrera Sánchez Ellos están en Conuta, Tabasco Porque al padre lo acaban de nombrar párroco de la Iglesia Señor de la Salud Ahí en Conuta, Tabasco Así que bendiciones a toda la comunidad Especialmente al padre También a Miguel Ancheita Reyes Dice un saludo a todos los jóvenes del Seminario Menor de Tapachula, Chiapas Así que bendiciones a todos ustedes Susán Susán Miranda Te quiero, Adi Ah, no A nosotros no nos quieren Ah Ay, Susán, salud ¿Saben qué, Susán? Un beso para los del proceso juvenil vocacional No, ya no digas nada Como no nos quieres a los demás No te vamos a mandar salud No, no es cierto No, desde felicidades a todos por evangelizar de esa manera Muchas gracias, Susán Muy bien Oiga, yo aquí también tengo unos saluditos Ah, todavía no Perdón No Hay que agilizarlo Oye, tú me pones a leer y luego me cortas muy feo la viada Ay, perdón, perdón A A A Ixtapa, Chiapas A Caltereño, Santis Ah, hace poquito tú en Ixtapa Saludos para allá Muy linda gente Eh Jalapa, Veracruz también Dinoli, Reymor También nos manda saludos Eh Rosy Cetina Saludos A Marco desde Aguilera Ah, también nomás a Marco Muy bien Olvide su saludo Ya no Si se ve cuando vuelves de visita a Aguilera ¿En dónde está Aguilera? No, tú que te vas a acordar Cristina ¿A Aguilera? No No, pues es una comunidad Pero no Nada más pone Aguilera Pero no sé en qué estado está Pero bendiciones a todos por allá Sigue esto La psicografía con Gabriel Sí, gracias yo con mi Faltó Gabriel Hemos tenido una de viajes Que ya me enredo ya de dónde andamos metido Saludos a nuestra comadre Maru Que siempre nos está viendo Saludos a Daniel García Y a Soraya Soraya Sorayita Dice Saludos a él de Puebla Daniel García Dice Los estoy viendo Muchas gracias por estar En Sintonía de María Visión Tenemos una invitación especial Para nuestros amigos de Colombia Que nos puedan estar sintonizando también Porque próximamente andaremos de misión por allá Junto al grupo Efecto Emaus Es una misión de prácticamente Un mes casi Que vamos a estar por tierra colombiana No sé si me pueden ayudar en producción Poniendo ahí el póster Para que la gente pueda ver también Por las ciudades donde vamos a andar Visitándoles Que son muchas Aunque yo no voy a estar en todas Ahí porque Efecto Emaus Es este Bueno ellos le llaman Tour A mi no gusta mucho la palabrita Pero bueno La misión Gracias a Dios Ahí está El 4 y 5 En Zulia Y Ocaña Va a estar solamente Efecto Emaus Que es una banda Venezolana Que va a estar ahí Compartiendo Junto a este Servidor Yo me incorporo el 10 En Caloto Después vamos a estar en Miranda Ibagué Villavicencio Cartagena Manizales Pereira Barranca Bermeja Puerto Boyacá Bucaramanga Que lindo Bucaramanga Bogotá Y a Cúcuta tampoco voy Porque ya ese día Me regreso Así que ahí Para la gente de Colombia Que nos pueda estar Sintonizando Ahí cheque La agenda Anote su ciudad O si le queda cerca Para que nos pueda Acompañar Y estar con nosotros En esta misión Que va a ser Prácticamente De 20 días Por allá por Colombia Ahora en el mes de septiembre En estos días También vamos a estar En Sinaloa En El Dorado Y en Nabolato Por ahí cerquita ¿No? Por tus tierras Por tus tierras Sí Sí, ahí también Estén al pendiente Porque en nuestra página En mi página De Facebook Marco López Cantautor Católico Chileno Ahí vamos publicando Siempre ya más Información más Acabada, más detallada De los eventos ¿Qué les parece Si vamos con otro tutorial? Todavía nos quedan Como yo creo Como unos 10 minutitos Para Yo más que se llama Un saludo Ahí a este José Manuel Prieto Que es parte De Grupo Magus Que les estuvo Hace 2 Fue mayor Mira, fíjate Esta misión Es fruto De ese fe mayor Sí, claro Porque José Manuel Él vino para acá Es un tipazo Un saludo No sé si está aquí en Mérida O allá anda en Venezuela Anda por mil lugares El hombre también Pero un abrazo Él estuvo aquí Compartiendo con nosotros En el fe mayor Hace 2 años Y de esa experiencia Él se quedó siempre Con ganas De organizar algo Conmigo por allá Y pues Los tiempos de Dios Nos permiten Volver a Colombia Después de varios años Yo llevo como 3 años Sin ir por allá Y él ha sido El que ha movido A todos Ya les vamos a traer café Si quieren Me pasan el dinerito Y yo les traigo Todas las bolsitas De café que quieran Bueno Un tutorial más Hay muchas canciones Que nos pidieron Pero No nos da tiempo Para enseñarlas todas Pero Estén pendientes En nuestra página De YouTube Fe Mayor TV Porque ahí vamos a estar Subiendo constantemente Estos tutoriales Y tenemos en consideración Todos los cantos Que ustedes nos han pedido Así que si hoy día No lo alcanzamos A compartir De todas maneras No se nos agüite Porque los vamos a compartir Pronto Esperemos dentro De nuestros tiempos Por ahora Vamos a enseñar La canción Canción De amor Así no Canción de amor Que es de la producción Tanto amor De mi esposa Margarita Araux Y pues Vamos a ir Haciendo la misma dinámica Como la hacemos Con los otros tutoriales Primero cantamos la estrofa Este canto está En tono de do mayor Cantamos la estrofa Luego las vamos Vamos A ir desmenuzándola Acorde por acorde Bien Vamos Margarita ¿Algún comentario Que quieras hacer Del canto Para que nos puede ayudar En que momento Puede ser Cantado Utilizado Es un canto Es un canto de oración Sirve muchísimo Para ayudar a la gente Que se introduzca En la oración Porque todo esto Es Son frases Que vienen En la Biblia En la que Dios Nos habla De manera personal Entonces Si usted quiere ayudar A su comunidad A su comunidad A su grupo de oración Después de la comunión A que entren en oración Este canto Sirve para Es una composición De Marco Y pues es eso Es solamente para orar Es Dios cantándote Una canción de amor Por eso así se llama Déjame llevarte al desierto Para hablarte al corazón Y acurrucándote aquí en mi pecho Sientas todo el calor De mi amor Otra vez Segunda parte Déjame enamorarte En silencio Déjame seducir Tu interior Regálame ahora un momento Donde solo seamos Tú y yo Ok Esa es la estrofa Que tiene O sea Es una línea melódica Que se repite dos veces ¿No? Son como dos estrofas Dentro de la primera parte Entonces Pero la secuencia de acordes Es exactamente la misma Los que ya Saben tocar guitarra Y estuvieron mirando Creo que ya lo notaron Pero de todas maneras Ahora lo vamos A desmenuzar Margarita Lo va a ir tarareando Usted ponga atención También a los acordes Y lo que le voy a ir nombrando Recuerde que está En tono de do Esto también Si lo quiere ver Desde la perspectiva rítmica Está en cuatro cuartos Es una balada Que también eso es importante A la hora del arpegio ¿No? Para que pueda acompañarlo Venga Dice así entonces Empezamos en do mayor Do Mi menor Con siete La menor Mi menor La nueve Y la siete Re menor Sol siete Sol siete Fa mayor Sol mayor Sol mayor Do mayor Sol mayor Do La menor Mi menor La nueve La nueve Y la siete Cantamos Margarita El coro Y luego La misma dinámica Luego enseñamos Los acordes Vamos entonces Porque eres Porque eres Mi debilidad Cuando escucho tu voz Estallo de felicidad Sabes mi pequeño Yo te amo Y aunque abajo Se pegan los botes Y las montañas Del lugar Cambien Te aseguro Y es verdad Como te amo yo Nada más Para siempre Es una alianza De paz Porque tú eres Precioso Ante mis ojos Hermosos Como te amo yo Nadie lo hará Muy bien En el coro Si se dan cuenta Que es También tiene Una repetición La línea Melódica De la parte Final Varía un poco Entonces Estejamos atentos Porque ahora Que le vayamos Diciendo los acordes Vamos a ir También definiendo Eso Margarita Lo va Tarareando Y yo aquí Les voy mostrando Entonces Los acordes Del coro De canción De amor Venga Estamos en Do mayor La nueve La siete Re menor Sol siete Do mayor Mi menor Mi menor siete La menor Re menor siete La menor La menor La siete Re menor Sol siete Do Mi menor siete La menor La menor Con bajo A ver Esta parte La vamos a ver bien Porque aquí es donde varía un poquito Yo recién me equivoqué también con un acorde Que les dije Pero Vamos Otra vez Cuando lleguemos a esa parte De la menor Es la menor Con bajo En sol Acá Desde el mismo la menor Usted El tercer dedito Lo lanza Hacia el bajo De la sexta cuerda En la nota de sol Entonces Y ahí viene un Re mayor Con bajo en Fa Que sería esto Que es el mismo Re mayor Pero Lo reforzamos con el bajo En la sexta cuerda De Fa Entonces ahí sería Seguimos ahora Fa Sol mayor Sol mayor Fa Do Fa mayor Do mayor Fa mayor Sol Do mayor Mi menor siete La menor Ahí estamos Esa es canción de amor Del tutorial Que les acabamos de compartir No olvide darle like A la página de YouTube Fe Mayor TV Donde le estamos compartiendo Muchos de estos tutoriales De canciones De nuestra autoría Que les pueden ayudar A ustedes A tener Un repertorio También Más enriquecido En su trabajo pastoral Que puede estar realizando Muy bien Se nos acabó el tiempo Esperamos nuevamente Recuperar ahí más Esta sesión de tutoriales Para una próxima vez Pero les agradecemos De corazón Su participación Y todos los mensajitos Yo no sé Si ya alcanzamos A llegar a los 15 mil Lo estamos revisando Estamos revisando Si no pues Si no nos quedamos Tristes aquí Y ustedes comprometidos Si llegamos Si llegamos Si llegamos Si llegamos Gracias Muchas gracias Muchas gracias Que buena onda Vamos a llorar Oye si de verdad Llegamos Quiero llorar 5 likes Bueno Oiga Muchas gracias De verdad Por acompañarnos Porque la verdad Esto nos sirve Porque entre más Like le damos A la página Más gente También va conociendo Música En fe mayor Y mayor sintonía Y más grande La comunidad Y mayores las bendiciones También para Todos los que Hacemos posible Esto Y para ustedes Principalmente A quienes Le hacemos Este Para quienes Mejor dicho Hacemos este Este apostolado Con mucho amor Y con mucha Y con mucho ánimo Así que muchas gracias De verdad Por su sintonía Y por su apoyo Adi Mosco Margarita Muchas gracias Ya nos tenemos que ir Un saludo final Rápido No Ya no Ya nos vamos Ya vámonos Yo tengo hambre Bueno Ya nos vamos Dios me lo bendiga Siga aquí Sí Así que ya Yo quiero agradecerles Por este avance Y pues ya esperemos Que pronto Este listo Y pues gracias A todos Por su tiempo Por su espacio Y a todos Los que nos ven Y un saludo A todos Yujú Yujú Buena del día Me ganó Adore pues Dios les bendiga Cuídense Siga aquí En compañía De María Visión La mejor canción Que te puedo entregar El mejor concierto Que te puedo dar Es mi vida Como un sacrificio De alabanza Creo Señor En ti Creo Señor Dame una fe Mayor Dame una fe Mayor Quiero donar Para ti Mi música Fe Mayor Que te puedo entregar Que te puedo entregar